¿Cómo grita Aldo? ¿Cómo te grita? Aldo grita, grita la oreja y después va a mí. Y a ella, ¿qué la emociona? Aldo decía, ¿no? Bueno, quiero probar algo que me emocione. ¡Este es rico! No, pero tiene como esa arenga de vestuario, que es muy buena. Y en los últimos instantes de la competencia, del desafío, como vos decías, es como que te nublás y hay alguien que te tiene que decir, dale, 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 dale. Y él eso lo logra. ¿Y qué te emociona a vos, Lucía? ¿Qué me emociona a mí? Algo rico. La verdad, el esmero me emociona cuando veo que logran también como poder plasmar algo que tienen en la cabeza, como un plan, y lo logran a través del tiempo y del desafío. Me encanta. Porque creo que ese es el gran tema de estos desafíos, como vencer el nervio y confiar en uno mismo, ¿viste? Que al final es el key de todo en la vida, ¿no? Decir, yo puedo hacer esto. Si yo tengo esto y no me complico y voy para acá, me va a salir. Entonces, eso a mí me gusta mucho cuando les pasa. ¿Y en la vida te pasó? ¿Tuviste algún tipo de competencia así? O en tus trabajos, ese nerviosismo de tener que presentar algo en un tiempo determinado. Sí, sí, la verdad que sí. Yo, la gastronomía y el hecho de alimentar a personas es algo que te da mucho estrés, ¿viste? Porque yo creo que no hay cosa peor que la gente con hambre. Como cuando tiene... Mal humor, sí, sí. ¿Viste que el mal humor que te da cuando tenés hambre o estás en esa expectativa de querer comer y estás en un restaurante y te demora la comida? La gente se pone mal porque el hambre es algo horrible. Entonces, eso es como jugar siempre contra reloj un poco. Y después me ha pasado de todo, no sé. Pero en esto, por ejemplo, de confiar en uno mismo, yo me acuerdo de uno de mis primeros trabajos que fue con Francis Malman. Yo fui a un hotel en la Patagonia a hacer una pasantía, primer año. El segundo año, Francis me dice, bueno, ahora vas a ir de jefa, jefa de cocina. Chan. Chan. Entonces yo dije, bueno, si él cree que yo puedo, ¿será que puedo? Y cuando me junto con el dueño del hotel, el dueño del hotel me dice, para mí vos no podés. Y yo le dije, sí, voy a poder. Sí, voy a poder. Porque yo confiaba, sí, obviamente iba a tener errores, lo que sea, como nos pasa a todos. Y con una convicción le dije al tipo, yo voy a poder y si querés probame un mes. Como, y si el mes pasa bien, yo gano tanta plata, si no, gano esto. Y al primer mes, gané. Ya, no van para vos. En tu cara. Llevaste el fuego sagrado. Ahora, con respecto a eso que decís, obviamente que esto es un juego, pero en la cocina de un restaurante, ¿estás constantemente con que llegan los pedidos y no sabés el que se va a sentar ahí, te da la orden y te dice, quiero comer tal cosa. Totalmente. ¿No? O sea, como que es un juego, pero de la vida real constantemente. Y es muy adrenalínico. Es casi como, yo creo que a los cocineros eso nos gusta mucho también, ¿viste? Porque además sentís que ganás como una batalla al final de, ¿viste? Uy, se sentaron 80, alimentamos a todos. Claro. ¿Viste? Como, yo eso lo tengo también muy presente en mi profesión, como decir, bueno, pasó esto en una hora y media, le pudimos dar de comer bien, la gente se fue contenta, no sé qué, en tanto tiempo. Siempre pasan variables, que eso es un factor también muy interesante. Pero bueno, como todo tiene sus cosas, su momento de estrés, su momento de alegría o de como satisfacción, pero sí es una profesión muy como dinámica. Y hoy Lucía trabaja en equipos, que también es un desafío, ¿no? Confiar en el otro, saber dividir las tareas y saber quién es mejor en qué cosa, ¿no? Sí, y también ellos hasta ahora habían trabajado en grupo, pero nunca en dupla. La dupla es uno a uno. Y vieron que siempre pasa que hay uno por ahí que tiene... Más líder, claro, más. Más líder y el otro. Y también es importante también como uno, si hay uno que toma la aposta, si vos te pones en esa posición, ok, yo sé que esta persona tiene razón, no me está guiando bien y tomo eso. Y ahí aparecen los egos y un montón de factores, ¿no? Y eso hoy se ve. Sí, sí, los egos y muchas veces... Ahora, a lo largo de lo que hemos visto hasta ahora, siempre coincidimos en lo mismo porque, de hecho, ha pasado varias veces, que prima sobre la competencia, prima... El compañerito. El compañerito, ¿no? La otra persona. Porque varias veces han tenido la posibilidad de salvarse uno y no decidió no salvarse y salvar a otro del equipo. Eso se dio varias veces ya. Sí, yo creo que eso es una cualidad muy de nuestro país, de la idiosincrasia uruguaya también, ¿no? Que no sé si ocurre en otras competencias en otros países. No, seguro que no, seguro que no. También, ojo, va pasando el tiempo, van yendo más cerca del final. Y no quiero perder. Y ahí está la competencia, ¿verdad? No quiero perder. Cuando estás en el tercer capítulo y sí, le faltaba la urrata, te ayudo, ¿viste? Porque tengo un camino largo. Pero después, no siempre es así. El embudo, ¿no? Lo que se dice. Sí. El cuello del embudo. Y nosotros también se los decimos, porque ellos no pueden perder el foco, que es una competencia. Y también siendo una persona como leal a lo que vos querés, y al fin que querés no llegar, está todo bien. No como algo negativo. Exacto. Claro. ¿Y cómo te llegó a vos la propuesta? ¿Vos la propusiste, el Fuego Sagrado? ¿Cómo fue? No, no, por suerte me llegó la propuesta. Yo ya no estaba haciendo nada específico. Y bueno, me llegó a través de Ana Laura, nuestra jefa general. Y me gustó mucho. Me gustó mucho la idea de un reality que involucraba el fuego. Claro. Porque me parece algo muy propio del río de la Plata, ¿no? De Uruguay, de Argentina. Sí, sí, tal cual. La forma que nosotros asamos no lo hacen en ningún lugar. Y a mí me ha pasado de estar en otros países que no entienden, ¿viste? Como quemás casi, tipo, no sé, una tonelada de leña. Y para nosotros es algo re normal, pero por la historia. Entonces eso ya me gustó mucho. Y después también poder tener la posibilidad de participar más en el tema de generar los desafíos y de pensar un poco más como una producción también es algo que me llamó mucho. A mí me gusta meterme en la cocina de las cosas. Y hablando justamente de eso, de meterte en la cocina, ¿cómo definen el tema de cada desafío de cada semana? ¿Se juntan con Aldo y con Fede? Bueno, porque también hay que pensar en, seguramente, la gran, capaz que el 80%, y me equivoco, el 80% de los platos se pueden preparar en una hora. Pero hay otros platos que llevan un poco más. Entonces hay que hacer un filtro. Pero decir, bueno, esto no, porque nos llevaría tres horas de, no sé, de macerarse o de cocinarlo. Entonces hay que hacer toda esa selección. ¿Cómo la hacen? Sí, y también hay que pensar que sean desafíos que ellos puedan tener, que puedan presentar diferentes platos, ¿no? O diferentes posibilidades. Todo eso igual se hace como en un trabajo de preproducción, antes de empezar a filmar, en el cual, porque también todo tiene que tener una lógica. Al principio son desafíos más fáciles, se va complicando, hasta llegar a tener uno súper difícil, ¿no? Y ese trabajo todo lo hicimos con un equipo de producción, que son los que trabajan en la producción, con también nuestro director, con Gustavo, con Ignacio Reborati, que es el productor gastronómico. Pero bueno, todo eso fue una planeación. Y después pasó que cuando ya estábamos filmando, por ahí se nos ocurrían pequeñas cositas, ¿viste? Claro, que sumaban nada. Que suma Fede, que suma Aldo. También siempre hay que bailar para saber cómo bailar, ¿no? Entonces cuando empezás, porque esto también es un formato que es nuevo, no es un formato que existe, o sea, existía en otros países, pero... Pero en Sudamérica no. En Sudamérica no, y siempre en otros países se hizo con los redonditos estos, los Weber, ¿viste? Que son eléctricos, estos no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Y qué sé yo, antes de empezar, por ejemplo, cosas que yo nunca me había puesto a pensar, ¿cuánto demora un fuego en encenderse y tener brasa? Entonces yo me acuerdo que hice la prueba, una vez haciendo un asado, bueno, ok, en 20 minutos vos prendés, si lo haces bien, ¿no? Prendés un fuego y tenés cierta brasa para empezar a cocinar. Porque eso era un factor importante para el tiempo que le teníamos que dar. Pero aparte es lo que le da el nombre al programa, el fuego sagrado. Yo siempre decía, es que a mí se me complicó, o sea, no es la primera vez que prendía un fuego. No. Y la competencia te lleva a que todo se te complique. No me prendía el fuego. Sigue con los nervios, mirá. Claro, pero yo decía, en un momento, digo, pero a ver, se llama fuego sagrado. Si yo no prendo el fuego, todo lo que tenés planificado después, olvidate. No. Ya no es que, bueno, vamos a hacer como tocaba la pamplona, las guarniciones y eso. Pi, pensaste en eso. Pero si no te prende el fuego, no tenés nada. No, no. Y ellos no, o sea, y vos lo viviste. No tienen un anafecito. No, nada, nada. Y te pasa algo. O sea, nada. No, no, es parte del desafío. Empezás a soplar. No sé. ¿Qué vas a hacer? Pero es así. ¿Vos querés hacer asados? Sí, sí. No tengo, lamentablemente no tengo una parrilla acá en mi casa de Montevideo, porque vivo en un departamento, pero me gusta mucho y tengo un vínculo muy lindo con el fuego. Hay pocas cosas que me gustan más que sentarme a mirar a un fuego y tomar un vino, por ejemplo. O estar, tipo, en esa situación me da una alegría. Sea verano, invierno, otoño, primavera, no me importa nada. Ahora, la gran mayoría de los uruguayos pensamos que es prender un fuego, poner una carne, unos chorizos, una molleja, algo y ya está. Y acá nos dimos cuenta de que todo puede pasar por el fuego, hacer un postre, preparar lo que sea, ¿no? Eso es una de las cosas que estamos aprendiendo y es maravilloso. Y eso me parece que está buenísimo en el programa, toda la enseñanza que dejamos, allá de quien gane, ¿no? Sí, total. Para mí era, no importante, esencial eso. Y yo lo repito siempre, creo que como llevamos en las venas el fuego, llevamos tirar un pedazo de carne arriba de una parrilla. Y eso tiene que ser, hay que ampliarlo. Claro. Por nuestro bien, por un montón de factores, ¿viste? Sí, sí, y por todo lo que ha pasado últimamente, de que tenés vegetarianos, veganos, celíacos. Eso te obliga a tener otro tipo de menú. Sí. Y, ¿viste? Y yo también siempre digo, qué pobre, ¿por qué el vegetariano se tiene que sentir que no puede ir un asado? ¿Entendés? Es que le tiran un morrón triste ahí, medio crudencio, con un huevo triste, al lado de cinco tiras. No quiere eso el pibe, ¿viste? Entonces, como, yo a veces también lo digo, che, chicos, tengamos cierto respeto por el vegetariano. Si vas a invitarlo, cocinale unos vegetales antes de tirar la carne. Porque ahí ya lo estás ayudando, ¿viste? Hacele un zucchini, una calabaza, una berenjena, y ya ahí, ¿viste? Y también hacelo para todos. Porque también es eso como, no, carne, solo carne. O sea, nada, mezclale un pedazo de carne con un poquito de berenjena, vas a ver que queda rico. Claro. Hablamos de tus comienzos, Lucía. ¿Con Malman fue el primero, el contacto con un chef importante? Sí, 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 sí. Yo, la verdad que desde casi mi primer trabajo fue con él, y trabajé casi 10 años por diferentes lugares, un poco también, él fue también el que me trajo de alguna manera a Uruguay, y fue el que más me, no sé, me mostró lo que es Uruguay. Y bueno, sí, muchos años de trabajo, mucho aprendizaje. ¿Por qué elegiste la cocina? Vos sabés que yo era muy, no, soy muy mala estudiando, soy muy mala tipo leyendo, no tengo, tengo cero concentración, no soy buena en cosas como de prestar atención. Entonces, yo tengo dos hermanas más grandes, mi hermana más grande es odontóloga, estudió, 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 la otra es nutricionista, que ahora es cocinera y es socia mía en Jacinto. Pero bueno, yo las veía, ellas que estudiaban, estudiaban, y decía, yo me muero si termino el liceo y tengo que ponerme, seguir estudiando, me muero. Y ya la cocina era algo que estaba, como era un trabajo, viste, que se veía como una salida laboral rápida, y yo empecé a cocinar mucho cuando tenía 16, ponele, para alimentar ahí a la familia. Y me di cuenta que me encantaba, como que cocinaba la noche, la pasaba bien, viste, me esmeraba por el corte, la presentación, ya en esa época había algunos programas de cocina. Y yo dije, bueno, puede ser, por acá es una salida laboral rápida, yo no me quiero quemar mucho, quería viajar. Entonces, por ahí fue. Y estudié cocina dos años en Buenos Aires, y ya el primer año me fui a hacer una pasantía afuera, volví, y tiene como esa cosa de... Y la verdad que me enamoró la profesión también. Me parece muy divertida, hasta ahora es algo que... Por ahí cierra cosas que ya me cansan, no tengo ganas de hacer un servicio ocho horas ahí, sacando el despacho este adrenalínico, como hablábamos. Pero sí me divierte pensar en platos, me divierte en las cosas como más gerenciales, y es una profesión que siempre seguís aprendiendo de otro. ¿Cómo se hace para pasar eso de la cocinera, de no sé cuánto, a ser ya una emprendedora, con tres emprendimientos a cargo, con todas las dificultades que imagino tiene ser un emprendedor, poniéndole amor, confiando en nuestro país? Y bueno, viste, como todo hay momentos en los que uno está más fuerte, otros menos. Yo siento que mi naturaleza es esa. Muchas veces voy... ¿Entender? Sí, sí. También con los años voy como filtrando un poco las cosas que creo que me van a rendir más, ¿no? Porque también uno, por suerte, va creciendo y se pone más sabio. Antes yo me, qué sé yo, cuando empecé Jacinto, que fue hace 10 años, me aventuré de una forma como muy, sin pensarlo, ¿viste? Yo fui muy siempre de tirarme a la pileta, como tú, me tiro, no importa. Sí, voy a nadar, nado, yo llego, voy. Y viste que uno va cambiando también. Uno no es la misma persona que era 10 años atrás. Entonces hoy, si me decís embarcate en un restaurante tan grande, con tantas variables que tiene, te digo no, ni ahí. O sea, así. Pero sí me interesan otras cosas. Y después trato de, primero, de siempre dejar en claro que yo puedo ser una persona que genero cosas, pero tengo un equipo que hace, digo, todo. Igual estás súper presente. Ahora abriste otro restaurante de pizzería rosa, se te ve ahí. O sea, cómo ser para estar en todo. Y bueno, vos también. No, bueno, pero igual es como decir... Púntense, chicas. No, pero viste que, qué sé yo, uno se hace el tiempo. Y saben, en los momentos en que es necesario estar en un lugar. También ahora, desde que yo soy madre, mi trabajo, lo amo, me encanta todo. Pero ya no me da la misma excitación. Por ahí me siento más contenta quedándome con mi hijo, mirando una película o disfrutando, jugando con él. Entonces, eso también, como que yo creo que en la vida se te van acomodando los patitos y vas sintiendo, bueno, ahora es necesario que esté en este lugar. Ahora que abrimos este rosa, la pizzería en Pozitos, fue una llegada a un barrio con mucha más gente que la ciudad vieja. Entonces, fue re importante que yo estuviera ahí al principio, dándome cuenta, bueno, necesitamos esto acá. Claro, para esas necesidades. Pero siempre confiando mucho en el equipo que trabaja diariamente ahí, ¿no? Que sin ellos, nada. No sería nada. Uruguay. ¿Uruguay por qué? Uruguay, sí. ¿Qué fue Uruguay para vos? Y bueno, vos sabés que a mí, yo nací en Córdoba, no me acuerdo, después fui años más tarde a Córdoba, siempre viví en Buenos Aires, siempre que viví en Buenos Aires, desde que tengo como la conciencia, no quería vivir ahí. Me pareció una ciudad muy interesante, como muy viva, pero un poco agobiante para mí. Cuando me vine, yo llegué a hacer temporadas de verano en José Ignacio, yo sentí como una cosa de amor, de naturaleza, pero yo tampoco era una niña tipo, ay, campestre, ¿viste? Era de una ciudad. Y me pasó que dije, esto me gusta más, esta tranquilidad, charlar con el vecino, ah, bueno, ta, ta, ta. Y de a poco fui como combinando las dos, conocí otros lugares, viví un poco en Sao Pablo, que me parece también una locura de ciudad. Y como conocer ciertas ciudades, New York, dije, yo no estoy para una ciudad tan grande. Y llegué a Montevideo, y Montevideo me parece una ciudad muy linda, que también tenía gastronómicamente mucho para hacer y lo sigue teniendo. Entonces también vi una oportunidad, las distancias, me parece que es algo que es muy lindo en Uruguay, que agarrás el auto en una hora, estás en otro lugar, ¿no? Y si no querés ver a nadie, no ves a nadie, que eso me parece maravilloso. Claro. Y bueno, ¿y de a poco me fue enamorando cada día más? Y yo digo siempre lo mismo, yo no sé si es por lo que me voy a quedar para siempre, o si es el lugar del mundo que más me gusta. Me gusta pensar que capaz que algo me sorprende, pero sí hay una estructura y una elección de años de estar acá. ¿Y cómo fue tu vivencia en Nueva York también? Porque si hablamos de ciudad y de cosmopolita. Bueno, vos sabés que también me pasa siempre, ¿cómo se dice cuando te quedás agobiada? Sí, me agobia. Me encanta, pienso que esas ciudades son muy lindas para, ¿viste? Ir de paseo. Ir de paseo, darle un tiempo. ¿Viste? Como comer, comprar. Claro, cada tanto chequear el boleto y decís cuando me vuelvo, ¿no? Sí, sí, a mí me pasa eso. Hay gente que le fascina, le fascina. Yo siempre le digo con mi hermana Pilar, a Pilar le encantaba estar arriba del bondi una hora y media en Buenos Aires, ¿viste? Leyendo. Y yo le decía, ¿qué haces? Ah, yo lo aprovecho, yo leo. ¿Viste? Son otros... Yo me vuelvo loca, me agarran como una ansiedad. Igual no, a nivel gastronomía es increíble. Claro. Sí, totalmente. Y me encanta. A mí eso me alimenta mucho, viajar, ver lo que hacen en Buenos Aires, en New York, en otros lados. O sea, tener amigos que también, viste, hablas y ves cómo viven ellos. Me encanta. Pero ¿no notás que nuestro país está también, están creciendo cada vez más los lugares astronómicos y con un cuidado lo que es la comida, la presentación de una pizza no es la misma pizza de antes? No, para mí, en estos últimos, yo podría decir sí, 10 años, pero porque es lo que yo vivo acá, me parece abismal el abismo, o como la diferencia que hay, ¿eh? Y creo que hay muchas propuestas. Lo que más me gusta es que cuando yo me vine a Montevideo, los cocineros, cocineros como de oficio que les interesa y que tienen por ahí ideas y qué sé yo, se iban todos. Venían para el verano y en el invierno se iban. A Estados Unidos, a Europa, ¿viste? No era un lugar... No era una opción quedarse, claro. No era una opción quedarse. Y yo me acuerdo que eso, o sea, empezó a cambiar. Porque también hubo varios ejemplos, digo, Jacinto fue un quiebre para mí en ese, como decir, mirá, vos podés ser un restaurante cocinero, ponerle onda al lugar en el cual estás, que te atiendan bien y tener un ingreso decente. Claro. ¿No? Vivir de eso. Y es tuyo, es tu restaurante, es en este lugar. Y eso me parece que abrió un poco eso. No solo a Jacinto, me parece que también los uruguayos empezaron a viajar más y a darse cuenta eso, ¿no? De lo que querían. Y que no es solo pizza, parrillo o panada. Total. O sí, pero de otra forma. De otra forma, transformada. Sí, pero que también hay público para un montón de cosas. Claro. De acuerdo. Y nuestra alimentación también cambió, que eso es una cosa mundial. Pero yo creo que eso también da variables a que haya un restaurante que sea vegano, a que sigan existiendo las parrillas, porque son parte, pero capaz que la parrilla te pone una silla más linda, que antes no era necesaria, ¿no? Como ese cambio... Lo visual también. Sí. Y bueno, la semana pasada viniste, estuviste por acá por la cocina. Es verdad. ¿Eh, Catita? Lujazo nos dimos ese día, ¿eh? Qué tremendo. Y bueno, hubo que sacar las papas calientes. Y acá vinimos a sacarlas, Catita. Sí, así fue, así fue. Ella en Cayo, ¿se acuerdan también que estuvo? También. Bueno, así que nada. ¿Cómo te sentiste, Lucía, en la cocina? Bárbaro, me encantó tu cocina. Porque además está re completa, es muy linda, tiene todo, libros, todo. Es todo. Bueno, podrías volver otro día, ¿no? Claro. Para el otro día que vino Fede, ¿lo hiciste cocinar algo? No, porque... Claro, pero trajo algo de la huella. Hablamos, sí, hablamos del aprovechamiento de los vegetales, pero en realidad vos, si querés venir un día a cocinar, yo te voy a recibir así con los brazos. Perfecto, perfecto. Pero tanto vos como Fede pasaron por la cocina. Aldo no pasó por la cocina. Aldo tiene que venir y pasar por la cocina. Todos, todos pueden venir. Claro, tal cual. Aldo lo tenemos ahora viajando con la copa. Claro, claro. Por eso. Ayer se lo veía muy emocionado, amigo. Bueno, Lugo, entonces hoy tenemos la dupla. Las duplas. Las duplas sorpresas. Y está muy bueno el programa de hoy. Así que nada, obviamente que después de Telemundo, todos ahí... Pegadito a Telemundo. Exacto. Gracias, Lucía. Gracias, un placer. ¿Nos vamos a la pausa? Pausita, ya venimos. Dale, ya venimos. Pausita, ya venimos.